para informarle a los ciudadanos, a los conductores y a los ecuatorianos en general una cantidad de recomendaciones para que el feriado que se aproxima, que comienza este viernes, viernes de agosto, que serán pues tres días, recurra, discurra en paz, sin accidentes y con un feliz retorno de todos aquellos que se movilizan dentro del país. En cuanto a lo que implica la vialidad, ustedes conocen, se ha avanzado muchísimo, estamos en una época ya de verano, se han reducido mucho las lluvias, es por eso que el estado de las carreteras es mucho mejor ahora que hace unos meses. La única carretera, y esto es importante a nuestros queridos hermanos del austro, la única carretera que estará interrumpida por obras, porque están haciendo una ampliación, es la vía Gualaseo Plan de Milagro. Está cerrado todo tipo de tráfico hasta el 21 de agosto, para que no planifiquen por esta vía. En su defecto podrán utilizar vías alternas como la Paute, Guarumales-Méndez o la Cixin-Matanga-Gualaquiza. Es la única vía que está en este momento cerrada porque se está haciendo la intervención. El resto de las carreteras están en bastante buen estado. Una vez más recomendamos a aquellos que vayan hacia el sur del país, todavía tenemos un puente de una vía a la altura de Valao, hay que tener paciencia, hay que salir con tiempo. En la vía Carmen-Flavio Alfaro, ustedes conocen que consecuencia del invierno, de la fuerte instación invernal, hubo cientos paños de la carretera que se han resaltado. Están transitables, pero hay que cruzar con cuidado, hay señales de advertencia. En la Loja Zamora tenemos un pequeño asentamiento a la altura de lo que conocemos con el manto de la novia y hay que transitar con precaución. No es nada grave, pero igual hay que transitar con precaución. Y tenemos el problema en Uigra, el Triunfo. Hay en este momento un puente que todavía no ha sido reemplazado, entonces hay que circular por un badén con precaución. El resto de las vías del país están en perfecto estado, la mayoría están ya señalizadas. Una vez más, les recomiendo, por cualquier tema que pueda ocurrir entre hoy, el día viernes o sábado o el domingo, pueden entrar a nuestra página web www.mtop.gov.es, en donde estará siempre actualizado el estado de las vías y cualquier noticia que pueda servir a los conductores. Los límites de la velocidad están siendo controlados porque la mayor causa de accidentes en el país es el exceso de velocidad. Obviamente una gran causa también es el viajar en estado etílico, por lo cual a los padres de familia, a los conductores en general, les recomendamos que jamás cometan esa imprudencia. Otra gran causa es, sobre todo en los jóvenes, el ir escribiendo en el celular, no solamente hablando, escribiendo, enviando mensajes de texto en el celular mientras conducen, eso es criminal. Eso no pueden hacerlo, por favor eviten esa práctica que es gravísima. Y la otra es respetar los límites de velocidad. Ustedes saben que el límite no es, pues, llegó, por ejemplo, en el sector urbano a los 50 kilómetros por hora, inmediatamente ya es prisión, sino que hay todavía un rango moderado en el que hay solamente multa. Pero una vez que se sobrepasa ese rango, en cuanto empiece a ser la velocidad una amenaza para sí mismos y para los demás, en vista de que los accidentes en su mayoría se hayan ocasionado por esta razón, ya se está procediendo a ponerle prisión a las personas que incumplan estos mínimos, estos máximos de velocidad. Entonces, yo les ruego, quiero que sepan a la ciudadanía, a los padres de familia, que seguramente sus hijos se quejan, a los jóvenes, a los adultos también, que a veces hay adultos que son arriesgados, a los conductores del transporte interprovincial, interurbano, intercantonal, que con la medida se ha rebajado en estos días sobre el 40% de los accidentes causados por la velocidad. Por favor, estamos teniendo éxito. Entonces, sabemos que la ciudadanía en general apoya esta medida y lo único que les pido es transitemos con cuidado en las vías del país, que están en bastante mejor estado que nunca en la historia del Ecuador, pero eso no significa que pueden volar sobre ellas. E invitarles a que hagamos todo lo que se refiere a un turismo consciente, un turismo en el cual no es lo importante llegar muy rápido, ya lo ha referido la ministra, tenemos las mejores carreteras de la historia, pero lo más interesante está en el viaje, vamos a una velocidad adecuada, vamos disfrutando de esos volcanes, de la avenida de los volcanes que ya lo decía Humboldt, la gente que vaya a la parte costanera, todo lo que se refiere a nuestras playas y en la parte de la Amazonía, esa maravilla que tenemos, pero en realidad el disfrute está en el trayecto, no está en correr y llegar muy rápido, en el trayecto es muy bello y podemos tener muy buenos lugares para conocerse. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está concentrada y preparada en este feriado y lo vamos a estar monitoreando a través del Comité de Operaciones de Emergencia que reúne en siete áreas a todos los ministerios del Estado y a toda la respuesta estatal en el caso de que tuviéramos algún inconveniente. Estamos trabajando también con las salas de situaciones de una en cada provincia y la sala de situación nacional que está monitoreando todos los eventos, ya sean estos naturales o antrópicos o socios naturales, con el fin de poder dar alertas y atención oportuna si es que algún evento adverso ocurriere. Bien, un llamado a la ciudadanía que en este feriado se traslada a los diferentes sitios turísticos de nuestro país, llamado en el sentido de que lo tomen con calma, de que se trasladen bajo los límites de velocidad, que cuiden el estado de los vehículos, que los chequeen previamente a trasladarse de un lugar a otro y señalar también que el día de mañana a partir de las 12 del día inician operativos de control en los principales terminales terrestres del Ecuador, en los principales peajes del país y también la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador van a estar ubicados en las principales carreteras haciendo los controles respectivos. El control de velocidad se mantiene y se refuerza en este feriado. La Comisión de Tránsito del Ecuador para este feriado del 10 de agosto lógicamente va a aplicar un plan operativo que se va a iniciar el día de mañana jueves en 9 de agosto a partir de las 12 del día y finaliza el día lunes 13 a las 12 del día. ¿En qué consiste este plan operativo? Específicamente en el control, en controlar, dirigir y prevenir la circulación vehicular y peatonal en todas las redes estatales, viales estatales. La Policía Nacional para este feriado del 10 de agosto ha previsto un dispositivo de 3.980 miembros de la institución policial para el control del tránsito a nivel nacional. Pero ustedes entienden que no solamente el control de tránsito es nuestra labor, nuestra labor primigenia es la seguridad ciudadana. También vamos a contar con un dispositivo de 1.246 vehículos entre motocicletas y automóviles, camionetas para mantener este dispositivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Lógicamente controlaremos la parte mecánica, lo visible del vehículo, neumáticos, que se encuentre en buenas condiciones mecánicas a lo que podamos observar. Este control lo vamos a hacer, lo vamos a realizar en los distintos sitios de salida, en los distintos sitios de salida de los vehículos, sobre todo interprovinciales. Control de documentos habilitantes de conducción, licencia y matrícula, pruebas para verificar que no estén conduciendo los conductores de estado de embriaguez, control de exceso de velocidad con los fotorradares, todos los fotorradares operables entregados por la Agencia Nacional estarán en sitios determinados donde tenemos mayor accidentabilidad y estarán desde el día de mañana a partir de las 12 del día hasta el día lunes, 12 del día. Control de uso de cinturones de seguridad, control de exceso de pasajeros y todo lo que debamos controlar.